Y ahora sí llegó el gran momento, 8 de la mañana, un sol impresionante en pleno Miami Beach. Prepárense porque estamos a punto de ver la verdadera pelea del siglo. Vamos a ver cómo se preparan los protagonistas de este encuentro. Ahí viene uno de los participantes de este encuentro. Te veo entrenado, ¿eh? Bien, 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 aflojado. ¿Cómo dormiste? Impecable, mejor que nunca. Sí, le voy a tener que facilitar las cosas a Guevara. Acá podemos encontrarnos con el otro participante. ¿Bien? Bien, te veo muy relajado, pero te cuento que el señor Tommy me dijo que le quiere facilitar las cosas a Guevara. ¿En serio te dijo eso? Sí. ¿Qué tenés que decir al respecto? Nada, qué bueno. No sé, por su familia, me da un poco de lástima, pero no, nada más. Te veo relajado. Muy relajado. ¿Leas tuya? De vuelta, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Una extra qué es? ¿Qué es, Tommy? Creo que es hora de que comience la pelea, señores. ¿Quién lo viste a este muchacho? Guevara, ¿te viste a vos? Dejate de joder. ¿Preparado, entonces? ¿Puedo probar? No. Te voy a hacer la reina. No puedo sacar los guantes. Voy a poner los guantes. Ahora sí, en ese rincón, Fabián Matador más seis. Y en el otro rincón, Tommy, gamba de piedra, Duster. No, no. Por favor, guardá las agresiones para el muchacho. Mano de piedra. Gamba también. Dale. Bueno, no valen golpes bajos, ya saben. Que sea una pelea limpia y que gane el mejor. Bueno. Bueno, comenzó la pelea. Tommy lo está punteando. Matador no se defiende. Por ahora, tranquilo. Se va desplazando hacia la derecha del rincón. ¡Uh! ¡Gancho derecho! ¡Vamos, Tommy! ¡Todavía, carajo! Logró zafar el Matador. ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! Se está calentando. Viene una mano. Bueno, ¿verdad? ¿Eh? ¿Vas a boxear o vas a...? A ver, vueltita. ¿Cómo van a mano? ¡Oh! ¡Oh! Lo mato. Lo mato. Así nomás de una, te digo. ¡Avanza el Matador! ¡Avanza el Matador! ¡Vamos, Tommy! ¡Defendete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cayó! ¡Uno! ¡Dos! Quedate, Tom, quédate, güey, tenemos en el programa. ¡Tres! ¡Listo, listo, quédate! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Ganador por knockout! ¡Fabian! ¡Matador Garmendia! ¡Ya está todo bien! ¡Ya está! ¿Está bien? ¡Vá a mirar los ojos! ¡Vá a mirar los ojos! ¡Los dos ojos los tenés! ¡Está todo bien! ¡Mirá, estás enterito! ¡Muy bien! ¡Ganador! ¡Obviamente el campeón! ¡Ponele algo porque vos estás sacrando! ¡Ja, ja, ja!